Hola amigos de YouTube, te habla Nelly. En el tutorial de hoy te traigo un buzón y te muestro como hacerle la puertita que abra y cierre y comenzamos. Para hacer el buzón lo que vamos a estar necesitando es un rollo de estos de cartón. Este que voy a utilizar tiene 30 centímetros de largo. A ese rollito de cartón le coloque foamy en color azul como pueden ver. Y la base como tal del buzón, vamos a estar utilizando estas medidas para la parte del buzón de la parte de abajo. Estando para la parte de arriba del buzón, esas medidas que te muestro en pantalla. Para la parte de abajo donde va a ir esto, el rollo de cartón. Esto es una tapa de una cajita que venden en Dollar Tree, que es de esta. Eso es lo que estoy utilizando, pero las medidas de estas tapas son esas que ves ahí en pantalla también. Son las medidas. Lo que yo voy a hacer es que voy a pegar el rollo de cartón aquí. Pero antes voy a colocar un pedazo de cartón para tapar esto. Y le voy a hacer el huequito también. Donde va a ir el rollito, así de esta manera. Para pegarlo y después colocarle el rollito adentro. Te muestro como lo vamos a hacer. Verifico que quede ahí muy bien. Esto lo voy a pegar aquí a la pieza, pero primero voy a buscar el centro del cartón. Ya que tengo más o menos el centro, lo que voy a hacer es unas X, sin salirme del círculo que hice. Lo que voy a hacer es que voy a asegurar aquí el cartón. Y antes de colocar esto, voy a echarle dentro arena. Le puedes colocar piedras si deseas dentro. Esto para que la pieza no se mueva tanto. Ahora le voy a colocar pegamento aquí al cartón. Le voy a colocar bastante. Y lo voy a tratar de centrar. Después que esto esté bien, que ya esté secada de silicona. Entonces pegamos el cartón a la base. Si quieres le puedes colocar cinta adhesiva. Para reforzar mejor la base. Luego le voy a colocar a esto foaming en color azul. Voy a tapar todo esto. ¡Vamos! 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 Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar. Le quiero colocar de estas, no sé cómo esto se llama. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un hoyito. Y coloco la pieza. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Y ya las coloqué como pueden ver. Ahora voy a pegar esto a la base del buzón. Le avento de doble contacto. Ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es que voy a colocar la pieza sobre otro foamy de 5 milímetros. Todo el foamy que estoy utilizando es de 5 milímetros. De 4 o 5 milímetros. Lo que voy a hacer es... Voy a marcar bien el contorno. De todo el buzón. Esto lo voy a recortar. Y esto yo lo voy a pegar... En la parte de atrás del buzón. De esta manera. Así que de la parte de atrás, como pueden ver, pinté todo lo que se veía en color blanco. Lo pinté del color correspondiente. Y ahora lo que voy a hacer para la parte delantera es... Que, como hice la anterior, marqué en el foamy la parte delantera, así. Y lo que hice fue una tira de esta forma. Aquí te voy a dejar esta tira. Para que le tomes una captura de pantalla. Y estos extremos de cada lado miden 4 centímetros, 4 centímetros, de aquí, de esta parte, hacia afuera, mide 4 centímetros. Y de altura miden 2 y medio centímetros. Esta medida que tiene aquí, la tiene del otro extremo. Y esto lo vamos a pegar... En la tapa de esta manera. Esto lo voy a pegar muy bien, de esta manera. Así. Y luego lo vamos a pegar a la base. Pero antes de pegarlo a la tapita, lo que voy a hacer es que voy a tomar esto. Esto es esta piecita que se utiliza para los papeles. Lo que voy a tratar de hacer es colocarla sobre la pieza donde va sin pegarla. Simplemente voy a tratar desde adentro. Voy a tomar una herramienta puntiaguda. Y por dentro, por donde coloque la primera pieza de metal, voy a marcar hacia afuera. Para tener una idea de donde tengo que colocar esta pieza. La voy a colocar por aquí. Así de esta manera. Y voy a colocarla por la pieza anterior. De esta manera. Y voy a tratar de abrirle las patitas que tiene esta pieza. Así. Que no quede muy apretada. Para que ella pueda tener este movimiento. Porque quiero que la puertita abra y cierre. Y eso mismo que hice de este lado, lo voy a hacer del otro lado. De esta manera. Ahora voy a pegar estas piezas, estas piezas juntas. Y aquí en esta parte de abajo, no las voy a pegar. Porque si no, no abre bien la tapita. Pero voy a colocarle un pedacito de foamy. Tipo gosne. Para que ella pueda bajar y subir. Yo le voy a colocar esa tira de foamy. Yo le voy a colocar esa tira de foamy. Ahora voy a pintar todo esto. Como puedes ver, abre y cierra muy bien. Ahora para tapar la base. Antes de continuar con el buzón. Lo que voy a hacer es que. Fue. Que corte un rectángulo. Ya que tengo la pieza cortada así. Le hice un círculo. Y una equi. Corte en forma de equi. Como puedes ver. Tomo el rollito con la base. Y lo que hago es que introduzco el rollito por el foamy. Así de esta manera. Y esto lo vamos a pegar así de esta manera. Ya que tengo la base forrada. Como puedes ver. Corté en cartón. Un pedazo. Le hice un círculo que tiene el tamaño del rollito. Lo voy a pegar sobre el otro foamy. Y vamos a pegarla ahí dentro. Y luego el buzón sobre este foamy. Ya tengo la base forrada. Como puedes ver. Y también le forré los laterales. Y esto lo voy a pegar aquí dentro. Que pegó muy bien. Muy bien. Muy bien. Te voy a mostrar los moldes. De lo que vamos a hacer ahora. Son estos pequeños moldes que ven aquí. Esto más o menos mide 1,5 centímetro a 2. De ancho. Y aproximadamente de lado a lado mide 8 centímetros. De lado a lado mide 8 centímetros. Los ojos mide. En la parte blanca mide 3 centímetros de diámetro. Y la pequeñita 1,5 centímetros de diámetro. Y el banderín. Como puedes ver ahí están las medidas. Mide 5 centímetros en esta parte. 9. Aquí. Y de largo mide 15 centímetros. Esto mide 1,5 centímetros de ancho. Y esta parte de abajo 2 centímetros de ancho. Ahí te los dejo para que le tomes una captura de pantalón. Y lo que hice es que pasé todo a los foamy en sus respectivos colores. Por supuesto. La parte de adentro de los ojitos la pinté. La puedes cortar en foamy color negro. No hay problema. O lo puedes pintar con pintura acrílica. Y esto lo vamos a pegar a la pieza. Aquí les voy a mostrar el resultado final. Como puedes ver ya le coloqué la parte de arriba. El banderín. Ya está terminado completamente el buzón. A ver si es muy bien. Espero que esta idea te haya gustado. De ser así déjame tu like, un comentario. Y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y recuerda que yo te doy la idea y tu la mejoras. Hasta el próximo tutorial. Bye.